Ok mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una super noticia para México. Se estrena en la televisión la novela Apocalipsis. Esta es una excelente novela que te hará reflexionar. Obviamente la novela está enfocada en el libro de la Biblia Apocalipsis, pero también tiene historias de personajes que al principio de la novela es un poco lenta y tenue. Y esto porque se empieza a entrelazar todo lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Unen historias donde se empiezan a construir personajes para llegar a lo que realmente importa y es lo que va a pasar luego del arrebatamiento de la iglesia, el juicio y la tribulación, además de la llegada del anticristo. Esta novela se divide en tres fases. La primera fase comienza en la década de 1980 y vemos la relación entre cuatro jóvenes, que por una u otra razón eligieron Nueva York como destino. Alan, norteamericano, Susana, brasileña, Adriano, italiano y Débora, israelí. Alan y Susana viven una delicada relación que evoluciona en una hermosa historia de amor. Adriano y Débora son más intensos y apasionados. Rodeados por una misteriosa y sombría fuerza, se casan y viven una relación infeliz. Otros personajes cotidianos y paralelos aparecen en esta primera fase y son presentados durante el curso de la novela, donde también vemos el nacimiento del anticristo. La segunda fase comienza en 1996 con el retorno de la herrada y dudosa pareja Adriano y Débora junto a su hijo Ricardo a la Gran Manzana, donde se renueva el contacto con la pareja de amigos Alan, Susana y su hijo Benjamín. Varias profecías apocalípticas prometen tener lugar en varias ciudades de todo el mundo, en Río de Janeiro, Roma, Jerusalén y Nueva York, donde el fatídico 11 de septiembre de 2001 es parte de la narrativa. Y la tercera fase lleva a la historia hasta el día de hoy y muestra cómo los personajes se ven afectados por las profecías bíblicas. Habrá momentos de fe, de esperanza, de dolor, de tristeza y angustia donde el público podrá ver lo mejor y lo peor del ser humano. Ricardo va a ser el antagonista del anticristo, el que lucha para dominar el mundo. Él se va a potenciar a sí mismo con los dos descubrimientos científicos de Benjamín, que se ha convertido en un gran científico y se ha casado con Soy. Esto lo usará para cometer atrocidades. Gente del pasado que han cometido actos terribles sorprenden al público por aceptar a Cristo. Mientras que los tibios cristianos no pueden resistir y prefieren adorar al diablo para ser librados de la muerte. Esta es una pequeña sinopsis de la novela. El gran estreno es hoy a las 3 en el canal 9 de Televisa México. Pronto daré una opinión más completa de esta serie o novela, así que pendientes al canal. Ok, mi gente, eso es todo. Suscríbete al canal, comparte los videos, dale like, comenta. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo más videos puedas verlos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.